¡Mamá! Mira, salió la entrevista del papá. ¿Quieres que te lo lea? Voy al baño y bajo. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Quería saber dónde estaban tus cosas de la caja fuerte. Eso es lo que te preocupaba. ¿De qué estáis hablando? De esto. Ahí están tus cosas. Ahí están tus porquerías de mierda. ¿Fuiste tú? Yo tenía razón. ¡Cállate, Bruno! ¡Tú la mataste, mierda! ¡Que yo haya tenido escondidas las cosas! No significa que la haya matado, ¿entiendes? Abriste mi caja fuerte, sacaste la llave, fuiste hasta el refugio y la mataste. ¡Perra maldita! ¡No te pienses, Bruno! No me voy a quedar sola en esto ahora. Necesito que me ayudes a pensar. ¿Dónde tenías todas estas cosas? Está lo mismo, Bruno. Necesito deshacerme de estas cosas rápido. Alguien te pudo haber visto. ¿No dijiste que Rivas te seguía todo el tiempo? Nadie me vio, estoy segura. ¿Por qué la trajiste para acá, Bruno? ¿Qué mierda estáis pensando, Consuelo? ¡Eres imbécil! ¡Eres imbécil, Bruno! Te tapó toda tu mentira. Esta imbécil te sacó de la cárcel. Esta imbécil te tapó toda tu mierda. ¿Qué más quieres de mí? Tenemos que deshacernos estas cosas cuanto antes, Consuelo. Nadie las puede ver. Hola, Florencia. Permiso, queríamos hablar una cosa contigo. Hola. Mira, lo que pasa es que el suelo... ¿Se puede saber qué mientas están haciendo aquí? Bueno, queríamos hacerle unas preguntas a sus hijos. Eso jamás. Sube, Florencia. A ver, perdón. Me perdí. Porque después de la entrevista que le di hoy día donde salía que usted era una familia tan unida, que no tenía nada que ocultar, pensé que no había problema en que habláramos con usted. Mire, no voy a aguantar que usted tenga que reírse en nuestra propia cara. Así que salgan de mi casa. Yo voy a hablar con sus hijos, señor Alberti. Si no, esa obra va a ser más adelante. Y si necesito una orden, voy a traerla. Bueno, haga lo que quiera. Traigo una orden de la presidenta de la República, si quiera. Ahora salga de aquí. Perdón. Acuérdese de lo que le pasa cuando se pone violento. Suélteme. Venga. El ambiente en esa casa está que explotó. Yo no sé cómo esos niños pueden soportar tanta presión. Generalmente son los hijos los que salen más perjudicados. Los que al final terminan pagando las culpas. Por los padres. ¿Qué estás mirando tú? A ti que estás muy guapa. Rico. Ojalá que no sea la fiscal. ¿Por qué? ¿En serio? No. Chaparro, ¿qué pasa? Tuca. ¿Masparro? ¿Pasó algo? Quiero saber qué es lo que necesita. Usted en la tarde fue a mi casa y mi papá lo echó. Bueno, aquí estoy. Pregúnteme a mí lo que necesita. Señora. Señora, permiso. Permiso, señora. No quiero comer, Charito, ya le dije. Ay, pero es que, señora, se ha pasado todo el día solita aquí encerradita. Necesito estar acá, Charito. Por favor, entiéndame. Pero es que sabe que... que la vienen a ver, señora. Vivian. Tú sabías, ¿no es cierto? Javier, dime tú. ¿Tú sabías que Ignacio era homosexual? Mira, yo sé que a veces nosotros podemos parecer cargantes, hasta molestos, pero... en el fondo lo hacemos porque queremos saber quién mató Lisa, eso es todo. ¿Y usted cree que fue mi papá? Bueno, que yo crea da lo mismo, si la justicia ya determinó. Bueno, nos dijeron que era inocente. Bueno, entonces debe ser verdad. ¿Y por qué lo siguen persiguiendo, entonces? Bueno, en realidad estamos investigando otra querella contra tu padre, pero no lo podemos discutir contigo, Gaspar. Claro, eso tendrías que preguntárselo a tu mamá. ¿Y entonces a qué fueron a mi casa esta tarde? Queremos saber de ti, de tu hermana. Mira, en el fondo nosotros queremos saber un poco cosas de tu familia. ¿Cómo les ha afectado toda esta situación? ¿Cómo se llevaba tu papá con Lisa, por ejemplo? ¿Cómo reaccionó a su muerte? Cosas así. Queremos que tú y tu hermana sepan que pueden contar con nosotros para cualquier cosa. Lo más importante aquí son ustedes. Por supuesto que lo sabía. Él te lo contó, ¿no es cierto? Sí. ¿Y te quedaste callado? Eres mi mejor amigo y no me dijiste que sabías que mi marido era homosexual. Olivia, Olivia, escúchame. Olivia, yo sé que me equivoqué, cometí un error muy grande, pero... Entiende que para mí esto fue una gran sorpresa. Si te sirve de consuelo, yo lo sé, hace muy poco también. Ignacio estaba tremendamente confundido. Y al imbécil se le ocurrió llegar y salir del clóset contigo, ¿no es cierto? ¿Cómo me hiciste una cosa así, Javier, weón? Yo te pregunté, te pregunté qué pensaba y te pregunté si tú creías que era homosexual. Sí, sí, y yo te mentí. Te mentí, Olivia, pero... No quería verte sufrir. Por eso lo hice, para evitarte este mal rato. ¿Qué estás diciendo, weón? Acabo de saber que mi marido era homosexual y tú pensás que es un mal rato. Olivia, perdóname. Olivia, perdóname. ¿Cuál es la idea, Consuelo? ¿Esconder esas cosas hasta que las encuentre la policía o cualquiera de los niños? ¿Esa es la idea? ¡Cálmate, Bruno! ¿Cómo querés que me calme? ¿Qué pasa si Riva entra por esa puerta con una orden de allanamiento, eh? Eso no va a pasar. Además, habla más bajo que no creo que los niños se enteren. ¿Por qué tenías que traer esas cosas a la casa por la que...? ¿No querías dar una respuesta? Ahí está. Vamos a lo que me faltaba, weón. No voy a interrumpirlo mucho rato. Consuelo. ¿Qué estás haciendo? Me cansé. No quiero que pongas ni un pie en mi departamento. ¿Me escuchaste? No quiero tener nada que ver contigo. Así que no vuelvas a hacerme estimulaciones patéticas porque no me interesa. ¿Qué mierda estáis diciendo? Que tu mujer fue anoche a mi departamento a rogarme desesperada que la ayudara con Raimundo a cambio de una noche de sexo con ella. ¡Es mentira! Y como a mí no me interesa su juego, le dije que no y se enojó mucho y era un tremendo escándalo. ¡Cállate, Nicolás! ¡Ándate de aquí! Tú la conoces mejor que yo y sabes perfectamente que estás mintiendo, ¿no? Mi amor, te lo juro, anoche no pasó nada. En serio. Y si anoche no pasó nada, ¿cuándo fue la última vez que pasó? Bruno. Contéstame. ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste con mi mujer? ¡Dime, weón! Cuando estabas en la cárcel. ¡Pero mentiroso! Si paramos fue porque yo me aburrí y me cansé de tus mentiras, de tus cinismos, por eso paramos. ¡Ándate, ándate! ¡No me molestes más, Consuelo! ¡No me molestes más! O te vas a reventir. Mi amor. Está mintiendo, me quiere perjudicar. No dejáis de sorprenderme. Me vas a caer. ¡Bruno! ¡Bruno! Te voy a dejar acá, Gaspar. No creo que sea bueno que tus papás te vean con nosotros. Sí, mejor. ¿Es el tío Nicolás? ¿Qué está haciendo aquí? Mira, te voy a dar una tarjeta mía. Cualquier cosa. Tú me llamas. No tengas miedo. Chao. Chao. Gracias. ¡Puta! ¡Puta mierda! ¡Bruno, déjame explicarte! ¿Qué me vas a explicar? ¿Que te seguís encamando con ese imbécil? ¡Mentira! ¡Ah, mentira! ¿Con qué otra sorpresita me voy a salir ahora? ¿Cuántas mentiras tengo que sacarte? ¿Con qué cara me hablas de mentira? ¿Estás enamorada de él? ¿O es puro sexo? No. ¿No qué? ¡No qué, no qué, no qué! ¿Qué te pasa con ese imbécil? Me tenía aquí a mí todos los días y lo seguí persiguiendo a él. ¿Qué pasa? ¿No te gusto? ¿Qué, qué? No, no, no. ¡No te caliento! ¿Cómo quieres que me caliente contigo, Bruno? Si te tirabas a tu sobrina. Se te había olvidado ese detalle, ¿verdad? ¿Y eso? Te doy asco. ¿Por eso no te metís conmigo? Te doy asco. Respóndeme. Dímelo, dímelo a la cara. Te doy asco. Sí, bro. Me da asco. Me da asco que me toques. Me da asco. ¿Qué te hayas tirado a tu sobrina? ¿Cómo pudiste, Bruno? ¿Cómo pudiste hacerlo? Era una niñita. Podría haber sido tu hija. ¿Cómo pudiste, Bruno? ¿Cómo pudiste encerrarla en una cabaña? ¿Cómo pudiste hacerle todas esas cochinadas que le hiciste? ¡Asqueroso! ¡Vamos, papá! ¿Qué pasa? Nada, Gaspar. Estamos conversando. ¡Háblame la puerta! ¿Por qué están encerrados? Porque necesito. ¡Hablar con tu papá! Perdóname, mi amor. Perdóname. No, no quise dedicar. Perdóname. ¿Sí? Está todo bien. Ya, mi amor. Olvídate de ella. Confía en mí, por favor. Hola, si yo confío en ti. Pero no quiero seguir aguantando los arrebatos a esa mujer. Bueno, ya se le van a pasar. Yo estoy seguro que se le van a pasar. ¿Y cómo estás tan segura? Porque fui a hablar con Bruno. Pero a su marido tendrá que aprender a manejarla, ¿no? Lindo. ¿Nicolás? ¿Nicolás? ¿Nicolás, estás ahí? La próxima vez que quieras amenazarme, piénsalo muy bien. Sabes perfectamente que me acuesto contigo cuando quiero. Sería bueno que la Juanita también lo supiera. Nicolás, Nicolás, contéstame. Dile a esa perra la verdad. Cuéntale cómo te vuelves loco conmigo en la cama. Ya, 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 ya. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Quién te crees tú, Consuelo? ¿Hasta cuándo le vas a seguir cagando la vida a Nicolás? De verdad te lo digo, déjalo en paz. Consuelo, te estoy hablando en serio. No, con el sal, yo te lo digo, déjalo en paz a mí. Consuelo. Consuelo, te estoy hablando en serio. ¿Te das cuenta de lo asustado que debe estar Gaspar como para traicionar a su propia familia? Es una pena que esos niños no pueden confiar ni siquiera en sus padres. Y hasta que no abran los ojos van a hacer lo imposible por ocultar la miseria que los rodea. Pueden mentir, ocultar información o tratar de manipular los hechos. Pero va a llegar el día en que todo eso va a reventar. Hola. Hola. ¿No voy a tomar desayuno? No, no tengo ganas. Aló. Aló, comisario. Necesito hablar con usted, habla Gaspar Alberti. ¿Gaspar? Hola, cuéntame. No sé si servirá de mucho, pero anoche cuando llegué a mi casa, mis papás estaban peleando encerrados en la pieza. Cualquier cosa, llámame al celular, no sé. Adiós. Charito, sea bueno y tráigame una agüita acá al día, por favor. Sí, señora, pero es que... La agüita llévemela en la pieza, por favor. Olivia, espera. Espera, por favor. Ignacio, si te digo que quiero estar sola es porque de verdad lo necesito. Por favor, entiéndeme. Estoy desesperado. Esto para mí también es muy doloroso. Necesito saber cómo estás. ¿Cómo estoy? No dormí en toda la noche pensando lo que me contaste. Todas las cosas que hiciste, las mentiras que dijiste, todos esos detalles que nunca vi, no lo puedo creer, no lo quiero creer, Ignacio. Estoy seguro que el tiempo nos va a ayudar, por favor, conversándonos mucho. ¿Qué querés conversar? ¿Me querés contar cómo lo hacía para salir de noche, para acostarte con un hombre y después volver a dormir conmigo? Sí, ya te conté y... No quiero que me cuentes nada, no quiero que le cuentes nada a nadie, no quiero saber más. Olivia, escúchame. Tenemos un hijo y una niña que viene en camino y nos van a necesitar siempre. Tratemos, por favor, de comunicarnos. No me puedo comunicar contigo, Ignacio, porque no te entiendo. No te entiendo porque tú nunca has sido así, tú no eras así. Alguien te hizo, alguien te convirtió en esto. Olivia, yo sé que te mentí. Perdóname, por favor. Haz con tu vida lo que quieras, Ignacio, pero por favor, sé discreto. Yo tengo suficiente con saber que el papá de mi hija es homosexual. Me dijiste que tus papás se pelearon anoche, pero... ¿Qué tipo de pelea? ¿Gritos o algo más? ¿Sabes qué? No me gusta tener que contarle esto porque siento que estoy traicionando a mi familia. ¿Entonces por qué estás aquí? A ver, Gaspar, mira. Nosotros no nos conocemos mucho, pero tenemos algo en común. Nosotros queremos saber qué pasó con tu prima, ¿no es cierto? Ya. Entonces dime, ¿por qué quieres colaborar con nosotros? Porque tengo miedo, tengo miedo de lo que pueda pasar después. Desde que mi papá salió de la cárcel, mis viejos lo único que hacen es pelear todo el tiempo. Mire, yo esto lo estoy haciendo por la Florencia. ¿Por la Florencia? ¿Por qué? Porque la conozco y... Aunque haga como que nada está pasando, yo sé que está sufriendo y que lo está pasando mal. Y en algún momento va a reventar. Ya. Entonces cuéntame. ¿Qué pasó en la pelea de anoche? ¿Qué pasó en la pelea de alkohol? ¿Qué pasó en la pelea? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí había cuatro cosas en esa caja. ¿Qué cosas eran? Había una cámara de fotos, un disco, un llavero y un arma. ¿Qué sueño más raro? Era tan real, Sonia. ¿Y usted está segura que era un regalo de la niña? Sí, sí tenía una tarjeta que decía que era de ella para mí. Pero no lo entiendo. Aunque... ¿Sí? ¿Qué cosa? A Elisa le dispararon. Esa debe haber sido la pistola, la que acabo de ver. ¡Gonzuelo! ¡Gonzuelo! Sí, sí. ¡Gonzuelo! 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 Gracias por ver el video.